Hola a todos y todas, hoy os traigo la review del libro, en este caso es del tomo número 16 de Bakuman que se llama Novatos y Veteranos de Norma Editorial, con dibujo de Takeshi Obata y Sugumi Oba y bueno, como siempre os voy a leer la sinuosis y os voy a dar mi opinión dice, la redacción de Ryan queda abierta a escuchar la repentina declaración de Eiji si logra mantenerse en el número 1 de las encuestas durante 10 semanas seguidas exigirá que termine una obra que no le gusta al enterarse, Saiko y los demás se conjuran para derrotar a Genel Mangaka y se disponen a liderar las encuestas ¿Cómo será el manga que pretende Giyoteinare Eiji? Bueno, aquí es un tomo que nos quedan 4 nada más para acabar, del 17 al 20 vamos viendo ya como se va desarrollando todo, como se va también enredando más todavía si puede ser bueno, por aquí podéis ver a mi gato que quiere salir en el vídeo y bueno, como os decía, me encanta, se enredan más las cosas veremos como se intentan unir todos los mangakas para superar a Eiji y no sabemos si lo logrará o no tampoco sabemos, sí que lo dice en el tomo que se le quiere dilapidar aunque hay muchas divagaciones al principio y no saben cuál será pero lo acaba diciendo y nos sorprenderemos bastante ya que para nada sospecharemos cuál es la que él quiere dilapidar así que es una serie que recomiendo totalmente y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribese a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí